hola amigos de youtube les habla el anticristo 2099 mira estamos en la palmera y tirada a media calle hola a todos como están espero que estén muy bien no arranca el carro, haz que subida va a leerlo el día de hoy mis estimados suscriptores del canal de cachumán estamos nuevamente en un trail más no sé hablar, la cosa es que el día de hoy es un trail muy especial porque el clima es diferente a los demás trails que hemos corrido el día de hoy ha amanecido con lluvia, estamos como a 11 grados y todavía para acabarla un poco más la niña Sofía está inscrita también al trail ella va a correr un kilómetro, yo voy a correr 10 vamos a ver qué tal, ahorita estamos yendo hacia la ubicación y aquí empieza a ver el carro ¿se está estacionando? ese se está estacionado ¿verdad? se estacionaré ya tarde bueno ya nos bajamos del carro como pueden ver el clima a ver si alcanza a pelear pero está lloviendo un poquitito muy poco la verdad pero miren frío si hace Sofía va bien abrigada, ¿llevas guantes? si lleva guantes, a ver tu número llevas un número a ver lo que nos iba a enseñar tu outfit, te enseña tu outfit wow wow y esos tenis con esos corres más rápido miren asu, asu espérate más vamos a ver donde este lugar donde se empieza y vamos a darle porque este se pone que empieza en 7 y media y son 7.32 están calentando ahorita pero ya me voy a formar a ver qué tal va porque como llovió mucho este a lo mejor están los dos o todo 3 2 1 0 y así arranca el cuarto el cuarto trail en el que he participado en mi vida segundo trail del año trail bastante especial por la lluvia por el clima porque no sabemos qué nos va a esperar más adelante en el camino también con miedo de que la niña Sofía se vaya a caer en su carrera pero lo más importante mucha emoción de ver si de verdad ha funcionado las levantadas temprano para ir a correr el esfuerzo de levantarse de la cama y el sacrificio de no dormir otro ratito ustedes ya se la saben empezamos con la misma estrategia de ir rebasando a la gente poco a poco que empieza como loca vamos con esta visión de guantes de COD Mobile después de la subida del inicio ahora sí viene lo chido hay una desviación donde empieza el verdadero trail no sé por qué rayos mi camarada llevaba una mochila tan grande yo creo que pensó que iba a la escuelita pero vayan viendo el fucking piso porque así va a estar todo el camino feo lodoso mojado y lo que no nos gusta los caminos angostitos donde la gente se amontona pero bueno es mi culpa también por no arrancar con todo verdad pero es que la estrategia es ir poco a poquito después de un ratillo corriendo por fin se abrió un poco el camino para poder rebasar pero saben que era una bajada y yo les he dicho lo que pasa en videos anteriores cuando se viene una bajada muy grande que después tienes que subir terribles recuerdos de Vietnam de señoras tomándose selfies pero continuamos rebasando gente hasta que de repente esa tremenda pareja de señores arranca con todo y me rebasan como desquiciados miren van a ritmo de profesionales yo creo que no los voy a alcanzar bueno si ya los alcancé bueno ya los arrebase adiós señores nos vemos yo creo que ya no los voy a volver a ver en la carrera miren el señor agarró el impulso de la bajada y mírenlo como va como tremendo por otra vez agarrando vuelo pero ya lo volví a alcanzar y ya lo volví a rebasar nos vemos señor ya no los volví a ver después en toda la carrera oigan pues prácticamente igual que el trail pasado el principio muy apretado con mucha gente ahorita vamos aquí en una en una calle literal empezamos luego luego con subidas y resbalosas vamos como cuatro kilómetros faltan seis el objetivo va a ser rebasar a las personas que van adelante mío no sé si Sofi si haya corrido estaba viendo a mi señora si corrieron o no porque si está un poquito la lluvia aunque venía bien tapada yo espero que si haya corrido para que valga la pena su levantada de de mi Sofi mientras tanto la niña Sofía eso eso mami eso mami pues sígule tú sígule yo vengo aquí atrás de ti vengo atrás de ti ¿no nos vamos? estamos en el bosque y regresamos con Cacho Man yo por acá vengo a correr yo por acá vengo a correr después de un rato de pavimento regresamos nuevamente a la tierrita al odito ahí rebasamos a unas personas que iban corriendo que por cierto este trail se supone que era en parejas porque era el trail del amor y la amistad pero yo lo corrí solo y muchas personas también lo corrieron solo a las personas que corrieron en pareja al final les dieron un premio pero bueno esa es otra cosa yo voy aquí dándole con todo para alcanzar ese camarada de blanco como que yo rebase a ese maratonista que va adelante me ve por bien su vida es maratonista que ya no se los juro llegamos a la mitad de la carrera sacamos nuestro vasito para la pausa de hidratación y le mandamos un saludo a Lupita que es seguidora del canal desde hace tiempo claro que si yo bien que me acuerdo y también me sacó una foto todo moribundo pero se agradece le pegamos un trago al agua y antes de continuar me pregunto que estará haciendo Sofía ¡Vamos, papi! ¡Garra, mami! ¡Garra, la meta! ¡La meta! ¡Eso, mera! ¡Muy bien, mera! ¡Muy bien! ¡Ya casi llegas, mera! ¡Ya casi! ¡Eso! Mientras Sofía llegaba a la meta yo pasaba en una de las peores partes del trail camino angosto ya saben que no me gusta con fila de gente subida y todavía piedras muy resbalosas definitivamente esta fue una de las partes más difíciles y tuvémonos este tiempo de caminata para bloquear está buena la ruta solamente que como lluvió mucho está muy resbaloso entonces hay que ir con mucho cuidado pero wow miren esto inga tordoña se llama un perro esta perra bueno después de tremendo paisaje creo que nada puede salir mal y seguramente se vienen ya a caminos solamente planitos ¿verdad? ¿verdad? así es es momento de subir el cerro más empinado que he pasado en los cuatro trails que he corrido en estos momentos sentía que los chamorros me explotaban que el corazón se me salía porque tenía las pulsaciones super altas pero no era momento de rendirse mira que está bien empinado esto que se me caigo que se me caigo está la tierra bien suelta ok no voy cayendo bueno me acabo de ensuciar todo pero ya se dieron todas las subidas pues toma bueno lo logramos la bajada queda ya atrás ya vamos a continuar con esto quedan dos kilómetros o menos porque hubo un rato en el que el reloj me dejó de marcar porque iba en la subidota y como que no me marcaba que avanzaba entonces posiblemente ya faltó menos según yo iba a empezar a correr pero está horrible aquí yo iba a empezar a correr y empecé a respalar está horrible y ya he bajado no no se va a bailar está horrible aquí seguro alguien sí se cayó no puedo que vean para adelante como que está aquí seguro alguien ya se cayó oh yo oh yo yo me iba a caer no está horrible es que quiero que vean que por dónde tengo que ir pasando o sea tengo que ir pasando por estas partes de pasto porque el lodo no el lodo 100% te te resbaló me iba a cortar en serio tenía que ir tan lento de lo resbaloso que estaba que hasta el final de ese tramo una señora me rebasó pero no se preocupe señora ahorita la alcanzo o en lugar de alcanzarle y rebasarla podemos ir a la par platicando sí ahí vienen ya todos ajá nah eso solamente fue como un minuto después si la rebasé que voy a estar yo platicando con gente que ni conozco si soy bien introvertido creo que ya se acabó esto amigo creo que ya se acabó ya está lo último gracias a Dios tal vez no lo parece pero es el último kilómetro y de verdad lo corrí con todo lo que pude para terminar de la mejor manera venga venga para esto es que salimos a correr temprano mientras todo duerme no nos corremos no nos corremos no nos corremos aquí no nos quedamos ya no nos corremos 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 ¿Cómo te fue? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Otra mordida! Si, te gusto mucho, corrías como Naruto. ¡Sí! Lo logramos bien, chocala. ¡Suscríbete al canal!